Y el que no baila se paga la gira No puedo ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiendo cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarnos de modo jugas Y ahora no aceptas la separación Y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Desturbas mi casa cuando la visitas viviendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Terturbas mi casa cuando la visitas viviendo amistad El amor, el amor El amor, el amor Dura Mi menta ladra en el pecho Silencio Silencio, quiero que hagas silencio Con gritar no ganas nada, porque yo ya no te quiero Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mi sentimiento Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mi sentimiento Silencio, 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 por favor, silencio Silencio, 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 por favor, silencio Sigue, sigue, sigue Vamos despacito, dale Como dice Para Nelly, eh Usted, su amor real y rico Mi muro ha tenido Que era el paz de la muerte Usted, sus ideas cambió Y su amor me brindó Tan libremente Usted, sus ideas cambió Y su amor me brindó Tan libremente Usted, no tiene que pensar Que a mí me he conocido Y trata de olvidarme Y así, volver a ser feliz Tiene que comprender Que lo nuestro no puede ser Que voy a ser mi Dios Con ese amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios Con ese amor Que pasa el tiempo Y más la quiero yo Sigue la base, sigue Sigue sonando Un toque diferente Para todos ustedes Hermano mío Ven y siéntate un momento Hay unas cosas Hay unas cosas Que te quiero yo contar Son emociones Escondidas en el alma Muy dolorosas Que a todos los hacen mal Hace ya tiempo Que la vieja Está perdida Está perdida El mal de Alzheimer Le está marcando el final Pero te nombra Y llorando me pregunta ¿Por qué no viene? Pues que no me quiere más Por eso hermano Por eso hermano Vete ahora Que está viva Siente su aroma Brásala una vez Ella se olvida En todo el tiempo Que no fuiste Dios te bendiga Otra vez te lo dirá Dios te bendiga Otra vez te lo dirá Dios te bendiga Otra vez te lo dirá Sol Y la palma La palma La palma La palma Soñando con regresar A mi vieja casita Donde yo nací Donde mis viejos me criaron Aunque yo ya no estar Muchos recuerdos quedaron Difícil de borrar Que en mi pecho No están grabados Ese patio polvoriento Donde en la siesta jugaba Con mi pelota de media Que mi viejita me lo daba Después de una revolcadita A la represa me iba A darme un bañito Con agua bien fresquita Y más tarde Mi mamá Se ponía a amasar Había que juntar la leña Para darme el pan Esos momentos de mi niñez Siempre los voy a recordar Porque fuimos felices En mi mago natal Esos momentos de mi niñez Siempre los voy a recordar Porque fuimos felices En mi mago natal Con papá y mi mamá Siempre los voy a amar Sigue, sigue, sigue ¿Dónde están los dobles vidas Verde que a tarde? Escúchame, tenemos que conversar Esta situación Esta situación No me aguanto más Y muy dominio Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí a Nelly Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Como dice Nelly Y no me seguís En mis dos casas En mis dos mujeres Soy sobrada Echado a la ola Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Hay hielo de Nelly Una negra palbandera Que todas las noches Ya salga a bailar Sale con sus amigas Siempre vuelve de día Y todas se quedan Hasta el baile acabar Todo su afecto Cuando salga a bailar Y la negra Se mueve De aquí Para allá Todo su afecto Cuando salga a bailar Y la negra Se mueve De aquí Para allá Descubrí en tus ojos Que estás enamorada Pero no dices nada Por miedo al amor Tal vez estés pensando Que estás equivocada Porque tan solo existe En tu imaginación En tu imaginación Ya no sufra Tu corazón Que linda Que linda noche Que linda noche Para seguir bailando Que lindo ritmo Para seguir gozando Que tu cuerpo Muchacha Muñeca adolescente Tu cuerpo Me enloquece Y enciende Mi pasillo Bailando La noche De alegría Bailando Soy dueño De todo Muchacha Muchacha Muñeca adolescente Tu cuerpo Me enloquece Y enciende Mi pasillo Meta 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 Más rápido Vamos a hacer un poco de leche Sí 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 Y esa Ay que linda Nelly Qué linda Angie mueve sus caderas Como se venera Le gusta bailar Esta guaracha Que la vuelve loca Angie te provoca Pero por demás En la bailante A todos le hacen buena Ella desespera Y no puede parar Y esta guaracha Que sigue sonando Ay que felicidad Dale Miguelete Dale Miguelete Siempre la encuentro En tropi de pacheco En torna de la carpa De José Cefaz Platino Cecolla Disco Mundo Campo Santiagueño Y en maracaná En la bailante A todos le hacen rueda Ella desespera Y no puede parar Y con el toque Popular La tarea deli parrandera Ya no parece bailar Muchachos se hacen rueda En la bailanta Popular Ay que rico Ya voy viajando a mi Santiago querido Voy escuchando a unas lindas guarachas Voy escuchando a Jorge Vélez A Colier Y su quinteto imperial A Daniello Y a Calama Tropical A Enrique Maza Y los rodeños A Chiquino Y su maravilla A los príncipes De la guaracha A Gustavo Y su barra Van Boliena A los ponis Y a Eduardo Media Estoy ansioso Por llegar A mi pueblo Tan querido Ese es mi mago Que no olvido De que un día A mi me dio nacer Estoy ansioso Por llegar A mi pueblo Tan querido Ese es mi mago Que no olvido De que un día A mi me dio nacer Que alegría Que yo tengo Por volver a mi mago Ay que lindo Aquí Santiago Que llevo dentro De mi corazón Y se va Se va Se va Que no olvido Que no olvido Que no olvido ¡Gracias!